Entró en operación esta nueva tarjeta, han venido las críticas, especialmente en contra del director, el director de Caminos y Fuentes Federales, Benito Neme, y ayer nos enteramos, o ayer el Senado dio a conocer que lo están llamando, lo están invitando, vamos a decirlo así, para que comparezca ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el senador Javier Lozano, y ¿qué esperarían obtener de esta comparecencia, de esta reunión? Javier, gusto en saludarte, buenos días. ¿Cómo te va, Ciro? Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio, muy buen día. Pues mira, lo que esperamos es precisamente esto que estás comentando, información, información sobre qué fue lo que pasó, qué motivó este cambio, por qué en época vacacional, cuál fue el procedimiento que se siguió, por qué los inconvenientes que se causaron. Segundo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para los automovilistas, para quienes tenemos la tarjeta, para quienes no solamente transitamos en la Ciudad de México, sino en las autopistas operadas por Capufe o por terceros, en fin? Y bueno, y por otro lado también entender cómo fue el procedimiento de licitación, donde también ha habido cuestionamientos, a fin de que pues podamos validar la transparencia, en todo caso, de esta operación, de esta determinación administrativa. Porque lo estamos, estamos citando a una reunión de trabajo, no es formalmente una comparecencia. Es una reunión de trabajo, sí la tenemos que llamar. En la Comisión de Comunicaciones y Transportes, claro, puede asistir cualquier Senado de la República, aún sin ser miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Pero de lo que se trata es que en esta reunión de trabajo se nos dé la información, pero se le dé a la sociedad la información, por eso le vamos a ser abiertas a los medios de comunicación. Yo quiero aclarar, Ciro, que cuando yo fui secretario del trabajo con el presidente Calderón, y cada vez que nos mandaban llamar al Congreso, pues yo siempre apelé al buen juicio de los legisladores para que este tipo de reuniones sean realmente productivas, que sea un ejercicio de colaboración y respeto entre poderes, pues para fin de aclarar ciertos aspectos o de avanzar en algunos temas. Es el caso, lo que queremos es saber qué pasó, porque hubo un caos, hay un caos, hay desinformación, hay improvisación, y bueno, pues hay una serie de inconvenientes que está padeciendo todo el mundo, aún teniendo crédito en sus propias tarjetas, tengo un saldo a favor, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hizo de esta manera? ¿Por qué en época vacacional? ¿Por qué con tan poca información a los usuarios? Segundo, ¿cuándo queda completamente restablecido? Y me imagino que para mejorar, ¿no? Pues no para quedar igual o peor. Y tercero, bueno, pues sí, ¿qué pasó con esta licitación? Donde hay cuestionamientos, incluso señalamientos de la testigo social, que no recuerdo su nombre en este momento. Sí, ahora te decimos. Sí, esto, pero que está testigo social, pues la verdad es que ha señalado que hubo algunos aspectos que no fueron acatados del todo, al menos a su parecer. Entonces, de lo que se trata es, aquí tengo el nombre, es María del Rosario Barrera Rivera. Así es. Entonces, de lo que se trata es de conocer qué pasó, qué sigue, y que todos nos quedemos más tranquilos con esto que produjo gran cantidad de molestias a los usuarios. Bueno. Es mañana a las 12, Ciro, mañana jueves a las 12 horas. Ya confirmó el señor... Mire, yo no he hablado con él, pero sí hablé con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a quien pues le aseguré que este es un ejercicio estrictamente de transparencia de información. Y muy amable, él me dijo que incluso él piensa que para cuando ya llegue el momento de esta reunión de trabajo, tendremos buenas noticias, mucho de lo que hoy se ha visto estar superado, ojalá así sea. Y bueno, pues mi compromiso, Ciro, pues será informarles a ustedes de lo que ocurra en esta reunión. Insisto, estará abierta a los medios de comunicación y espero que sea muy productiva, y sobre todo que ya quede resuelto de una vez por todas este asunto que se volvió caótico en los días pasados. Entonces, el secretario de Comunicación te dijo ayer que espera que haya muy buenas noticias. Así es, así es, es lo que me dijo, y dice, ya verás que para cuando sea esta reunión de trabajo, tendremos buenas noticias, mucha de lo que hoy es preocupación ya habrá quedado solventado, y bueno, pues esa es la esperanza que tenemos, y lo que mejor que le demos buenas noticias a la gente, pero ha habido tan poca información, precisamente lo que tú estabas comentando, que eso es lo que motiva a que nosotros hagamos esta invitación, para ver si con la formalidad de una reunión de trabajo con el Senado, que tenemos la facultad de hacerlo, podemos entonces extraer un poco más de información, no tanto para nosotros, sino pues para el público usuario de las autopistas y las vías que están concesionadas. Es que Javier, de entrada suena a República Bananera. Sí. Como se termina, según han explicado la gente de Caminos y Puntos Federales, como se terminó la concesión con el antiguo proveedor, entonces vamos a cambiar las tarjetas, y el saldo que ustedes tienen en sus tarjetas, a lo mejor les sirven ciertos caminos, en otros no, en otros vayan y cámbienlo, en otros... ¡Increíble! Increíble, y además mantienes la misma denominación del sistema, sin que sea el mismo prestador del servicio, pero si tienes el saldo, quizás lo puedes usar siempre y cuando te lo validen la tarjeta, por lo pronto tienes que pagar en efectivo, pero te paras en esta caseta y entonces ahí te van a poder hacer un canje, te ponen una calcomanía, quita el número que pensaste, oye, pues no puede ser, hombre, si necesitamos a ver qué fue lo que... ¿Y por qué? En plena época vacacional. Tienes dos opciones, una recorrer 20 veces el periférico, el segundo piso, y acabarte tu saldo, otra a ver qué haces, pero bueno, ayer Capufe, desde luego lo habrás visto, puso un tuit que dice, Capufe ofrece una disculpa y agradece la comprensión de sus usuarios por las molestias causadas. No hay comprensión, el problema es que no hay comprensión. Bueno, estoy leyendo el tuit. Y si hay molestia, y con la otra que nos entremos es que, ah, entonces van a sancionar, van a aplicarle penas convencionales a los operadores. Bueno, eso qué bueno que lo hagan, si hay una responsabilidad, pues qué bueno que lo hagan, pero por lo pronto, ellos son este organismo descentralizado, que municipales y puentes federales de ingresos, es quien es el responsable, en última instancia, de que esta prestación del servicio a los usuarios que están pagando por ello, o sea, no es un servicio gratuito, es un servicio que se está pagando, pues que se preste en condiciones de eficacia y de eficiencia. Muy bien. Entonces, pues yo espero que sea una muy buena... Mañana a las 12. Mañana a las 12, que creo que durará un par de horas, y bueno, pues ahí estarán los medios de comunicación, y desde luego yo estaré atento, por si necesitas que platiquemos el viernes al respecto, pero lo más importante, yo lo que espero, es que ya quede completamente aclarado que sea un sistema que esté operando y que haya una interoperabilidad con toda la red, ¿verdad?, y que con una sola tarjeta, con un solo sistema, te puedas mover por todos lados, habiendo pagado por lo que tengas que pagar, ¿no? Oye, Javier, buenos días. Saludos a Manuel Ferregui. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Javier. ¿Alcanza la reunión de mañana como para poder revisar, en todo caso, el proceso de licitación? Porque algo de lo que dicen, entre todas las críticas, es que encima de todo hay un empresario del Estado de México, el propietario de ETN, el señor Alcántara, y que en todo caso, pues quizá hasta eso hace sospechoso que el cambio sea tan abrupto de un operador de transporte en el país, en fin. Efectivamente, mira, por eso son dos cosas. Una es la operación en sí misma, creo que más le importa a los usuarios, y otra es qué pasó con el procedimiento de licitación o de asignación de este nuevo contrato, porque efectivamente se habla de que Roberto Alcántara estaría detrás de esta empresa, que Roberto Alcántara, como todos lo conocemos, pues es un empresario respetado, transportista, ¿no? Y que además, bueno, pues recientemente compró parte del grupo Prise, que estarían interesados en la compra de una de las cadenas de televisión nuevas, en fin, por eso precisamente hay tantas dudas, y sobre todo a la luz de lo que ha dicho la testigo social, que está además publicado cuál es su testimonio al respecto. Entonces, buena pregunta, Manuel, ¿alcanzará con la reunión de mañana? Bueno, espero que sí, y si no es el caso, bueno, pues las instancias se seguirán abiertas, porque esto es apenas una reunión de trabajo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Aquí no se agota el expediente, aunque esperamos que con esto sea suficientemente aclarado lo que pasó y lo que sigue. Muy bien, pues entonces mañana a las 12 esta reunión de trabajo, que no comparecencia con el director de Caminos y Fuentes Federales, ojalá podamos platicar el viernes sobre esta reunión, Javier, y nada más un último, porque están llegando muchas llamadas, este mensaje de Miguel Soto, un empresario que viaja mucho en México, Acapulco, la Autopista del Sol, y dice, ayer regresé de Acapulco y mi tarjeta vieja solo sirvió en la caseta llegada al Distrito Federal. Desde luego, la nueva no opera todavía, y la nueva la sacó, según nos dijo, el viernes. Es un desastre. Es un desastre. Y es un empresario muy serio, el querido Miguel Soto. Porque además te están diciendo, mira, yo ya hice lo que me dijeron que tenía que hacer, ¿no? Ya fui a comprar una nueva, ya la pasé, pues la presentas donde la tienes que presentar y no pasas, con la anterior pasas, pero solamente en la segunda caseta, no en la primera o... En fin, entonces eso es precisamente lo que está ocurriendo, el sistema no está operando, no está funcionando, y hay dinero, hay dinero de por medio, pues que aplicaron los que compraron su tarjeta para no tener este tipo de inconvenientes. Y claramente, si además hay un procedimiento de licitación que no huele bien, que al menos se está generando estas dudas, bueno, pues yo creo que sí es muy pertinente que tengamos esta reunión de trabajo con Benito Nemi, que nos aclare qué fue lo que pasó. Pues suerte, estaremos atentos. Gracias, senador. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Ciro. Javier Lozano, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Gracias.